Muchas gracias, Presidente, con el permiso de mis compañeros y compañeras. Diputados, bienvenida a Secretaria de Turismo. Yo en primer lugar quiero felicitar a la Secretaria porque sin ponernos de acuerdo en algunos Zooms nacionales, internacionales, en materia económica, de empresarios, yo presido la Comisión de Desarrollo Económico, coincidimos. Y me tocó verla de hablar de Quintana Roo cuando nacía la certificación local, cómo explicaba y generaba confianza en los diversos foros. Y eso era súper importante para nosotros porque estábamos en un nivel, una expectativa internacional y sobre todo había muchísimas especulaciones sobre qué iba a pasar con la reapertura de los destinos, ni siquiera estábamos próximos y ella estaba trabajando en estos esquemas. Era adelantarse y prever según las circunstancias. Y hoy por eso estamos hablando de que a nivel internacional tomaron la certificación de Quintana Roo como muestra y fue llevada a esos niveles. Yo la felicito de verdad porque me tocó verla con otros secretarios de turismo, me tocó verla en foros, insisto, nacionales e internacionales a través del Zoom y vi la participación de Quintana Roo y realmente eso habla de la dedicación del trabajo que está haciendo la Secretaría en una circunstancia tan difícil como la que seguimos viviendo. También aquí se habló de los foros y convenciones masivas, llamémosle así, a los que estamos acostumbrados. Y me tocó también estar presente en la Convención de los Notarios a nivel nacional. Ese mecanismo que se implementó a través de un sistema presencial en distintos salones, hay que decirlo, había más de mil personas, más o menos ochocientas y pico, más algunos trajeron familias que generó más de mil personas. Y la capacidad de cada lugar estaba de alguna manera controlado. Estaban controlados los espacios, se utilizó la infraestructura de los hoteles para que en los cuartos, lo que estaban los ponentes desarrollando se pudiera ver y en algunos otros espacios. Yo creo que eso es lo que tenemos que vender hacia afuera para este tipo de segmento que hoy ha estado ligeramente rezagado. Creo que es el primero que se hizo en esa magnitud aquí en el Estado. Podría ser una muestra. Tomar nota de qué resultó útil, qué no resultó útil para reforzar esas áreas y poder vender también hacia ese turismo las condiciones que hoy tiene Quintana Roo y que seguramente el Centro de Convenciones las tendrá para este tipo de actividades, obviamente ajustándonos a los requerimientos de salud necesarios. Ahí lo dejo como una sugerencia, porque creo que esa es una buena experiencia. Y además, ese sector influye a su vez en diferentes clientes que tienen acceso a la información que los notarios pudieron tener en la vida económica, que es al siguiente punto al que voy. Con el diputado Carlos Hernández y con la diputada Linda Cobos, hemos estado hablando de lo indispensable que es que la Secretaría de Turismo, CEDA y Cefiplan puedan unir esfuerzos para que de cara a este cierre de año, pero sobre todo al año que viene, podamos trabajar con la ayuda de la legislatura y de estas comisiones, la turismo, obviamente, desarrollo económico, desarrollo rural y sin lugar a dudas Hacienda, con el diputado de la Peña. Podemos trabajar en estímulos económicos para las micro y pequeñas empresas. Porque yo le preguntaba a la Secretaría de Desarrollo Económico si pudiera trabajar coordinadamente con turismo, porque vi y me constó ver la necesidad de muchas empresas que no están directamente vinculadas al turismo, que querían certificarse y que usted misma les dijo, no puedo hacerlo porque yo tengo esta área, sin embargo, te guío. Yo le comentaba a la Secretaría, ¿por qué no replicamos esa experiencia que es exitosa, que fue muy buena, que trae turismo a otras áreas del desarrollo económico del Estado? Y entonces empezamos a certificar a Quintana Roo completo, en todas las áreas económicas. Yo creo que esta política pudiera servir de manera transversal, inclusive, y nos pudiera dar mucha mayor certeza al visitante de manera integral. Lo dejo ahí también. Nosotros trabajaríamos también invitando a los 11 municipios, porque se trata no solamente de alcanzar estas certificaciones, sino de generar incentivos, porque el diputado Villatova habló, por ejemplo, cuántas empresas del sector turístico cerraron y se perdieron empleos y de qué manera se respaldó la recontratación de estos empleos y que no se siguieran perdiendo más empleos. Pero si hablamos de una MIPIME que no puede cumplir al 100% todos los requisitos, es difícil que esa empresa o esa pequeña empresa que cerró una tienda se reinserte de manera fácil a la vida laboral, porque toda su vida ha estado dedicada a ese sector. Y la oferta hoy no es tan grande, porque no todas las empresas están trabajando al 100%. Y esa economía, al irse menguando, es la que realmente nos genera un impacto muy fuerte en los ciudadanos de Quintana Roo. Creo que ahí pudiéramos estar trabajando de incentivos en los que se hable con los municipios y se trabaje con los municipios, y así como se firmó un pacto para preservar y mantener el empleo, pudiéramos hablar del impacto de derechos e impuestos que van a venir en el próximo periodo. Y por qué me atrevo a decir que el turismo puede llevar la pauta, porque al final de cuentas, de manera indirecta, todo incide en nuestra principal fuente de desarrollo económico, que es el turismo en el Estado. Y finalmente invitarla a que, si usted nos compartiera ese diagnóstico que tiene de esas empresas que no cumplen con todos los requisitos empresando por los fiscales y demás, nosotros a través de la Comisión de Desarrollo Económico pudiéramos ayudarles en esquemas para que se pongan al día y puedan empezar con capacitaciones, con actividades, y empezar nosotros a generar la economía de aquí del sur en lo que se termina el programa. Es decir, cómo le ayudamos desde el punto de vista de desarrollo económico a turismo, para que todas esas empresas que tienen cierta necesidad puedan ir avanzando y estar un paso adelante. Por ejemplo, no sé, los requisitos que usted mencionó, no pueden facturar. A lo mejor formamos cooperativas. A lo mejor les ayudamos a darse de alta porque no saben cuál es la razón o los trámites. Ver a cada uno de ellos, los que realmente tengan este interés en capacitación, en tramitología, y poder ir de alguna manera fortaleciendo el futuro campo de desarrollo que va a tener el sur. Y dejo una pregunta al aire. No recuerdo exactamente todas las bondades, más bien en todos los rubros que trae el recinto fiscal. Pero creo y voy a seguir insistiendo que está desaprovechado la bondad que tiene el decreto en materia hacendaria y que pudieran ahí la gente del sur estar aprovechando el domicilio como tal. El decreto permite bondades y creo que ahí, en estas empresas náuticas, en estas actividades que de alguna manera en el rubro de impuestos es un poquito más elevado que un restaurante pudieran servir. Los dejo ahí, en el tintero, porque creo que estas tres secretarías pudieran estar trabajando de manera toral para que el año que viene tengamos un programa de recuperación económica muy fuerte, empezando desde las MEPIMES hasta las grandes empresas turísticas del Estado. Es cuanto y muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Yo creo que ha dado usted en el punto exacto de lo que representa la política pública de turismo y es confianza. Es decir, no solamente confianza para la inversión, confianza para el viajero, confianza para la operación. Y producir confianza tiene muchísimas connotaciones, pero la más importante en términos técnicos es poder dar la certeza de que el producto está y está adecuado a lo que suceda en estos momentos. La segunda de las fortalezas y de los principios de la política pública es la certeza, justamente. No solamente la certeza en las inversiones, sino la certeza en el empleo, la certeza en los procesos. Con esos dos elementos tendríamos para tener una muy saludable actividad, no solo turística, sino en realidad económica. Y todos estos puntos a los que mencionan que son todo lo que habrá que hacer y hay que hacer un programa de apoyo a las MIPIMES, no porque son más del 90%, porque están directamente relacionados con la economía de un hogar, están relacionados con mujeres, están relacionados con hogares dirigidos, liderados por mujeres, y que quizá lo que nos deba unir a las tres áreas que usted menciona es justamente la mejora regulatoria. Yo tengo normas, yo tengo normas para poder operar para guías de turistas, tienen que cumplir con una certificación, pero si lo podemos incluir, y yo me encargo de hacer toda la preparación, la evaluación, etcétera, junto con mejora regulatoria de economía para que tengan incentivos o financiamiento, y así sucesivamente. Me parece una excelente idea, porque finalmente es una cadena productiva que aparentemente es turismo, pero en realidad es toda la proveeduría, todos los profesionistas que a su vez sus clientes están, y si se afecta la economía del turismo, pues también se afecta la economía de estos otros negocios. Yo estoy completamente a sus órdenes, diputada, me pondré en conversaciones con la secretaria Rosalena y con la secretaria Joanet, ya estamos trabajando muy de cerca con la secretaria Joanet, porque justamente la certificación, el primer requisito de la certificación es la licencia de funcionamiento, y esa no la puedo resolver yo, o sea, no la tienen, no pueden continuar el proceso, porque en términos de legalidad no podrían estar operando si no tienen esta condición mínima. Lo mismo pasa con el municipio, con las licencias de uso de suelo y funcionamiento municipal. Me parece una excelente idea, yo apoyo intensamente la idea de un programa de incentivos para la inversión, incluso más que para la operación, entiendo que la primera idea es para la operación, porque es al rescate de las MIPIMES turísticas o no turísticas, pero en un segundo nivel creo que debemos tener este programa de incentivos a la inversión, porque la inversión en Quintana Roo compite mucho, la de la zona sur compite mucho con la de la zona centro y norte, y debemos tratar de jalar inversiones con mecanismos que lo hagan rentable y que eso a su vez va a generar empleos y todo lo demás. Yo le agradezco mucho, voy a revisar el tema del recinto fiscal y también a revisar lo de la ley de los impuestos en zona fronteriza, porque creo que hay que seguir insistiendo que la zona sur del país también puede calificar en estos y terminar de evaluar cómo funcionó en la frontera norte para implementarlo en frontera sur. Muchísimas gracias, diputada, estoy a sus órdenes. Gracias, un último dato. usted presentó por ejemplo el seguimiento que le da a las quejas por N problemas turísticos. No vi el tema de seguridad y específicamente en Playa del Carmen, por ejemplo, a través de las diferentes páginas que tienen los prestadores de servicios de enero a la fecha, estamos hablando de poco más de 200 quejas de turistas hablando de las fuerzas de seguridad por atracos, por... No quiero estigmatizar a ninguna fuerza de seguridad en particular, si se refieren específicamente a una, pero bueno, pueden haber también ahí confusiones. Yo creo que, secretaria, usted traía unos temas de sensibilización de las personas que están obligadas a guardar el orden en las corporaciones policíacas. Creo que habría que retomarlo de manera fuerte porque específicamente, insisto, en solidaridad, se ha aumentado muchísimo ese tipo de quejas. También nosotros recomendamos al sector empresarial que las hicieran formalmente. Normalmente las dejan en las páginas de los hoteles donde se registraron, las dejan en los espacios de sugerencia o en las redes cuando regresan a sus lugares de origen. Pero esa publicidad sí nos está dañando, así como la publicidad de boca en boca nos beneficia mucho por la experiencia vivida, cuando la experiencia es negativa también nos puede dañar. Lo dejo ahí también como una sugerencia porque creo que sí es importante reforzar esa materia más en estos momentos que se le ha dado una difusión, una sobreexposición a muchos temas de violencia y que pudieran causarnos daño a todos cuando ni todos en extremo solo violencia ni todos en extremo de calma. Hay que trabajar en esos puntos medios pero sobre todo esa sobreexposición que hoy hay a través de los medios electrónicos de manera muy rápida puede generar esa sensación de inseguridad. Muchas gracias diputada. Yo creo que justamente en ese problema está la solución al mismo tiempo. Si nosotros tuviéramos la queja de manera formal que se ingresa a través de una página o a través de nosotros podríamos dar un seguimiento a una queja que involucra a un servidor por ejemplo de una corporación y automáticamente al visibilizar el problema automáticamente va encontrando la solución. El problema es no subirlo y no elevarlo. El área está y son abogados en donde identifican si hay un delito identifican si es una una queja en términos comerciales o identifican si nada más dirimiendo un asunto porque hay diferentes tipos de quejas pero en este caso si hay han cometido algún delito etcétera pues directamente en el área de atención ellos tienen de hecho ellos ayudan a interponer la queja ante la fiscalía y con ello ya tendríamos un récord de cuántas veces sucede un hecho a quienes ha afectado etcétera. eso sería muy bueno darle ese tratamiento formal y la mejor solución siempre será visibilizar el problema como tal. Adelante diputada yo con gusto atiendo a los empresarios a quienes pasen gracias. Gracias. Gracias diputada Torres. Gracias.